Ante la falta de mecanismos de almacenamiento de agua, el 95% de la producción de este líquido se desperdicia en el territorio nacional, asegura el titular de la Secretaría de Recursos, Mi Ambiente. La verdad es que no se está aprovechando de la mejor manera, en el sentido de que tenemos nosotros la posibilidad de contar con esta agua con múltiples propósitos, el agua pudiéramos nosotros hacer uso para el consumo, para riego, para generar energía. Para el secretario Galdámez espera que con las diferentes acciones se pueda dar una resolución a esta problemática en materia de agua, ya que Honduras se enfrenta a dos problemas con el vital líquido. Desde el tema de la gobernanza, o sea, cómo organizarnos, a quién debemos nosotros darle responsabilidades en el tema de gestión del conocimiento, o sea, vamos a estar capacitando personas, haciendo investigación y también algunas prácticas o actividades productivas las vamos a estar haciendo nosotros de manera conjunta entre diferentes actores. Podemos hablar de acciones específicas como, por ejemplo, las cosechadoras de agua, tanto en la tierra como en los techos de las casas. Según autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos Alcantarillados, se está implementando varias soluciones, entre ellos el mejoramiento de red de distribución, garantizando el servicio de agua. En el sector sur del municipio también estamos explorando la posibilidad de traer agua de la represa en Nacaombe. En fin, estamos haciendo varias soluciones que nos van a permitir dar un mejor servicio, como también estamos mejorando la red de distribución de agua potable en 25 puntos altos de la capital que nos van a generar un beneficio adicional. De igual manera, estamos incorporando 10 pozos que nos estaban dando servicio, que ya van a sumarse a la red de distribución de agua potable y que van a garantizar efectivamente el suministro de agua en la capital. El territorio en el tema de agua potable se enfrenta en dos graves problemas, uno la falta de construcción de reservorios de agua como este y otro la contaminación, misma que afecta. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Josué Varela.